Pero bueno, cuando uno tiene el poder, parece que estas ambiciones dictatoriales de decidir qué es lo bueno y qué es lo malo, es una fiebre. Y al extremo es Nicolás Maduro, ¿no? Nicolás Maduro decidió que la Navidad es el primero de octubre, por lo tanto Jesús va a ser siete mesinos. ¡Cacho ya! Es lo último, es lo último, ¿no? Es un debate mundial que se está abriendo, Amalia, en el caso de Elon Musk y de Pavel Durov, que son los propietarios, los creadores de X y de Telegram. No es Rusia ni es China que están persiguiendo, sino Brasil, que tiene una estructura judicial muy estable, muy democrática, muy institucionalizada. Y Francia, que es la bandera de la libertad en Europa. Hay mucha discusión de que no se puede perseguir, enjuiciar, procesar a los creadores de plataformas, por lo que hacen los usuarios de estas plataformas. Ahora, claro, si tú compras un revólver y matas con ese revólver, ¿vas a tomar preso al fabricante del revólver? Esa es la discusión. ¿Vas a tomar preso al que disparó? ¿Pero también al fabricante del revólver? Esa es la discusión. En ambos casos son pues millones y millones de usuarios que de alguna manera también van a verse afectados si es que se toman determinaciones más drásticas contra X y contra Telegram. A mí me parece que sí, que hay responsabilidad, Cacho. Hay responsabilidad del medio también, ¿no? Yo creo que sí, que habría que detener a los fabricantes de armas también, ¿no? Yo creo. Pero esa es una discusión abierta. Esto es Cabildeo Digital. Amalia, comencemos, por favor, por este tema de la libertad de prensa, de expresión y de acceso a la información pública. Hola a todo el mundo, bienvenidos, noticias de último momento. Bueno, dos grandes medios de comunicación digital, Telegram y la plataforma X, ex Twitter, pues han recibido una arremetida. Empecemos con Elon Musk, el dueño de X. En Brasil, un juez, Cacho, determinó prohibir la plataforma X. Son 40 millones de usuarios en el Brasil. A ver, un juez que se llama Alexander de Moraes, determinó que esta cuenta tenga un responsable legal en el Brasil. Como Musk pensaba que lo iban a detener, sacó a su responsable y no designó otro. Entonces no había dónde dejarle las notificaciones. ¿Qué es lo que pasa? Considera la justicia del Brasil que esta red no hace lo suficiente para frenar los mensajes de odio. Esta es la discusión. Si vas a detener al mensajero. Y bueno, cinco supremos de la más alta instancia judicial han ratificado la determinación del juez de Moraes y entonces esta plataforma ha quedado clausurada. En Francia, Cacho, uno de los hombres más importantes, dueño de Telegram, que es la plataforma más usada en Ucrania y en Rusia, que se llama Pavel Durov, ha sido detenido en Francia. Y el motivo es el mismo, que Telegram no hace lo suficiente para frenar los mensajes de odio, los mensajes de la criminalidad. Es más, creen que Telegram es el instrumento de las organizaciones criminales del mundo entero. En fin, Pavel tiene 39 años, un hombre muy rico, ruso, que salió de Rusia, pero escapando de Putin, y llega a Francia y lo detienen. Ahí se abre una discusión sobre este tema, ¿verdad? No es Rusia ni es China que están persiguiendo, sino Brasil, que tiene una estructura judicial muy estable, muy democrática, muy institucionalizada. Y Francia, que es la bandera de la libertad en Europa, se abre una discusión. Y para cerrar la historia, Millet en la Argentina ha tomado una decisión por decreto, y entonces la libertad no avanza en materia de prensa. Todo lo que hace, inclusive los perros en la Casa Rosada y en la Quinta de Olivos, no se puede informar sobre eso. Se ha levantado una muralla informativa. No sé qué piensas sobre esto, Cacho. Es un debate mundial que se está abriendo, Amalia, en el caso de Elon Musk y de Pavel Durov, que son los propietarios, los creadores de X y de Telegram. El debate mundial es que si estas personas, estos multimillonarios, son villanos o son chivos expiatorios. Porque hay mucha discusión de que no se puede perseguir, enjuiciar, procesar a los creadores de plataformas, por lo que hacen los usuarios de estas plataformas. Pero, desde el otro lado dicen, ellos tienen que poner las cortapisas, porque si somos los hacedores de estas redes sociales, entonces ellos tienen que colocar filtros para que no hayan este tipo de mensajes de organizaciones criminales, de xenofobia, de varias cosas negativas que surgen también en las redes. Entonces, un debate mundial, pero claro, en el caso de Pavel Durov, ha ido un poco más lejos porque lo han detenido, está detenido en este momento, esperando una audiencia para ver si hay cargos en su contra formales por la plataforma Telegram. En ambos casos son, pues, millones y millones de usuarios que, de alguna manera, también van a verse afectados si es que se toman determinaciones más drásticas contra X y contra Telegram. Y en el caso de Argentina es muy, muy preocupante porque es una señal muy, muy poco democrática de alguien que se benefició de los medios, Amalia. Si alguien tuvo una especie de apoyo casi natural de los medios argentinos, en el último tiempo ha sido Javier Milei. No hay que olvidar que él se hizo públicamente y políticamente a partir de que era un estridente analista económico, ¿no? Y esa su estridencia, su histrionismo, hizo que se vuelva una especie de vedette de los canales argentinos. Y cuando estaba en campaña, había un enjambre de periodistas que seguían cada uno de sus pasos en campaña. Y claro, todos han quedado muy asombrados, con muy mal sabor de boca, con esta decisión que ha tomado de restringir la información pública, que es una información que tienen derecho todos los argentinos y todos los ciudadanos de conocerla a través de los medios de comunicación. No sé, Amalia, si esto está ligado con el escándalo que está enfrentando el expresidente Alberto Fernández, pero el hecho incluso de prohibir que se reporte sobre las actividades en la Quinta de Olivos, en la residencia o en los ambientes públicos, no sé si está ligado con este escándalo. Pero hay una señal antidemocrática en contra de la libertad de prensa, de la libertad de expresión y del acceso, porque hay una ley que rige hace siete años en Argentina, una ley que facilita el acceso a la información pública a Mali. Sí, la discusión es si la vida privada de un presidente, que es un personaje público, si esa vida privada ya no es privada, es pública. Yo me inclino por esto último. Entonces, mi ley lo que está es levantando una muralla de restricciones a su vida privada. Entonces dice, todo lo que acontece en mi vida particular, privada, eso está censurado, eso no se puede publicar. No, si él va y está dándose de besitos en el Teatro Colón, hágame el favor, eso es absolutamente publicable, ¿no? ¿Y cuántos perros tiene en la Quinta de Olivos, en la residencia presidencial? Es materia publicable, es decir, el ejemplo de Alberto Fernández, que le daba tremendas palizas a su mujer en la Quinta de Olivos, en la residencia presidencial, es un hecho público, es un hecho público. Pero bueno, cuando uno tiene el poder, parece que estas ambiciones dictatoriales de decidir qué es lo bueno y qué es lo malo, es una fiebre. Y al extremo es Nicolás Maduro, ¿no? Nicolás Maduro decidió que la Navidad es el primero de octubre, por lo tanto Jesús va a ser siete mesino. ¡Cacho ya! Es lo último, es lo último, ¿no? Ahora, en relación a los dos primeros casos mencionados, en el caso del Brasil hay un tema de desacato, ¿no? Porque la justicia le pide al representante de X que lo citan y lo que hace Musk es huir a su representante. Entonces, hay un tanto de desprecio de Musk en relación a la justicia brasileña, ¿no? Ahora, el tema de fondo, tanto con Durov, que está detenido en Francia, el ruso, ¿el medio, el instrumento, es responsable de su contenido? Yo creo que sí, esa es la discusión. Ahora, claro, si tú compras un revólver y matas con ese revólver, ¿vas a tomar preso al fabricante del revólver? Esa es la discusión. ¿Vas a tomar preso al que disparó? Pero también al fabricante del revólver? Esa es la discusión. Entonces, en Brasil había órdenes para que la plataforma X deje de publicar una cantidad de mensajes del sector de Bolsonaro llenas de odio y de llamadas, sí, de noticias falsas, difamatorias. En fin, hay redes, por ejemplo, YouTube no nos deja publicar imágenes fuertes, imágenes sangrientas, ni siquiera de temas vinculados a la violencia intrafamiliar. Te cortan, te ponen tres tarjetas y te bloquean y te sacan. Pues a mí me parece que sí, que hay responsabilidad, Cacho. Hay responsabilidad del medio también, ¿no? Yo creo que sí, que habría que detener a los fabricantes de armas también, ¿no? Yo creo, pero esa es una discusión abierta. Sí, sí, Amalia. En el caso venezolano, las cosas han pasado a mayores porque estamos hablando ya de detenciones de periodistas. En algunos casos que no se sabe su paradero. Son varios periodistas que se contabilizaban entre seis y diez periodistas detenidos y acusados de terrorismo, que esto es lo más grave, por parte de la justicia, obviamente, sometida al régimen de Maduro. Sobre esto ha habido un pronunciamiento en las pasadas horas de la Asociación Nacional de Periodistas, Amalia. Sí, te leo un párrafo. Dice, frente a la situación de extremo riesgo para el ejercicio periodístico, exigimos el cese de las detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas de periodistas ocurridas desde las elecciones generales del pasado 28 de julio en Venezuela, así como las acciones represivas que incluyen allanamientos, clausuras, bloqueo de sitios web, confiscación de equipos, deportación de reporteros internacionales, campañas de estigmatización y desprestigio. Dice el comunicado, agrega, además hay otras vulneraciones a la libertad de expresión y de prensa que el régimen venezolano comete bajo la denominada ley contra el odio. Ya lo de Venezuela no tiene nombre, es muy parecido a lo de Rusia, ¿no? No solo es un bloqueo, etcétera, es allanamientos, detenciones y lo más grave, desapariciones de periodistas. Entonces, la Asociación Nacional de Periodistas exige el cese de la persecución de periodistas en Venezuela. Y quizás anticipándose a lo que podría ocurrir, ya en un periodo electoral en Bolivia, Malia, la Asociación Nacional de Periodistas ha convocado para esta noche a un diálogo sobre la libertad de expresión en procesos electorales, ya fijándose en lo que viene el próximo año. Aunque, claro, a veces la pasamos mal los periodistas porque los políticos creen que hay que estar a su disposición y entonces a veces incluso los militantes han agredido físicamente a periodistas cuando van a hacer la cobertura de algún evento electoral. ¿Están tomando previsiones? Me parece correcto lo que está haciendo la asociación. Y hay un mecanismo que denuncia el medio digital, brújula digital, y es que el ebismo, desde la radio que tienen en el Chapare, tienen una campaña para cerrar la plataforma de Facebook de brújula digital. Y es muy fácil. Hacen una campaña de reclamos ante Facebook, y si hay muchos reclamos contra una plataforma, Facebook la clausura. Y están buscando la clausura de brújula digital por ese mecanismo, alegando que las imágenes que publica brújula digital son de la radio de la Federación de Cocalero, cosa que es completamente falsa, ¿no? Pero es un mecanismo. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.